...el pueblo de Paracho a tratar de unificarnos para levantar la educación de nuestro pueblo que está decairlo mucho. Sabemos que debemos de apoyar los movimientos magisteriales, pero también sabemos que debemos de apoyar la educación de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Me siento feliz y muy contento de regresar a esta escuela tan querida. Y ojalá que este no sea el último año que me encuentre por aquí. Y invito a mis compañeros maestros que se encuentran laborando ahorita aquí en esta institución a que se conviven para dar el todo de sí, para que nuestra escuela siga logrando puntos que se han logrado ver tanto con el servicio que tenemos, lo vimos desde este momento con las generaciones de 25 y 50 años que permanecen y que permanecerán en el proceso de nuestra escuela. Muchas gracias por esta invitación y que sigan en el momento de este ordenario. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y la cámara me dio. Ya se me va a dormir. Ya lo voy a hablar. amigos de la secundaria, los invitamos para que sigan las incidencias, tenemos más entrevistas por aquí de las personas que nos visitan, de todas estas gentes que hace 65 años regresaron y que pues ha sido parte importante de esta nuestra escuela, en su momento como parte estudiantil, algunos de ellos ya como me han dado siempre, algunos de ellos destacados profesionistas a nivel nacional, a nivel estatal y pues es un gusto enorme saber que están ellos aquí, que nos están visitando, nos están acompañando y sobre todo que están compartiendo con nosotros esta alegría. Vamos a continuación a entrevistar a uno de los compañeros que el día de hoy han recibido reconocimiento aquí en nuestra escuela a su labor, él es el profesor Marte Amés Patrutillo, quien acaba de recibir un reconocimiento que a la letra dice, la dirección de la escuela secundaria Lázaro Cárdenas, en coordinación con la comisión de acción social del ciclo escolar 2016-2017, otorga presente reconocimiento el profesor Marte Amés Patrutillo, porque su incansante labor, a lo largo de la educación, el servicio de la educación, el hecho de Michoacán a 3 de la junta del 2016, maestro Marte, qué bueno, nos damos el gusto saber, este ha sido una parte fundamental de nuestra escuela durante 28 años, por ahí en días pasados veíamos fotografías, en las que aparece siendo un adolescente en las que aparece todavía, en las que hace las cosas, por ese íntegro, y sobre todo por la intención de hacer algo con nosotros, en los que dirigieran las palabras, y en los que están escuchando en la radio, nos hace su impresión, de este aniversario que hoy está bien. Tomemato. Másosu. Tomemato. Oh. De tanca tira mi casa. Tomemato. Te duro, zalo. Que? Sí. Um. Tomemato. Tomemato. Deze. Tu es de ti. Esto. Y es de... El papel es de... Es de... Y es de... Y es de... Tomemato. ¿28 años de trabajo? Tenemos más entrevistas, ¿qué le parece si vamos con un exaluno? Un exaluno de hace 50 años. ¡No manches! Y vamos a ver, estamos con el señor Manuel Rivera, queremos que dirija algunas palabras al público de Radio Secundaria en este 65 aniversario. Sabemos que es parte de una de las generaciones que se trajieron a visitar. ¿50 años de vida? Sí.